¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Telemundo. Ok, eso fue viral. Gente, el canal hoy cumple un mes. Superó todas mis expectativas. Hoy somos 16.000 suscriptores. El 16 es el número de la suerte de este año. También el video de Sorry, la que hasta ahora había sido mi parodia más exitosa. Llegó a 2 millones de hits. Y este video está a punto de tocar, así que no lo ha tocado ya ahora que lo subí. En menos de una semana un millón de views. Aquí en los comentarios vi que mucha gente quería ver behind the scenes y bloopers, así que este regalo es para ustedes. Celebrando el millón, en los 2 millones, los 16.000 y todo lo que viene. Denme tensión, denme tensión. Pique me está jalando los pelos, chico, todito. Ey, hubiéramos traído una camisa del Barça porque este más fuera Pique, ahuevao. Una palabra del señor director. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Ah, que Pokémon no pasa de moda. Hay unos cambios de la vida. Si quieres, si quieres, repásatela. Este chapisteo de la Shakira. Yeyo. Este es el hijo de Carlos Vive. Preparándonos para grabar la primera toma. Miren cuánta gente hay. Saluden a la cámara. Pero saluden como gays. Miren a Shakira, ya llegó. Yeyo, oye. ¿Tú escuchaste la plena? Ey, llámame tu bicicleta. Claro, llámame tu bicicleta. Dejen que se vaya a llamar. Golosa. Ya, ok, vamos a ver el principio otra vez. Por lo menos vale. Ven, atrás, atrás, la vida, atrás. Ven, 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 ven. ¡Pélló! 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 ¡Bélló! No me quiere meterse, no me quiere meterse, te da pena, él te empieza a jalar y tú no, 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 te jala la fuerza. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡No, no! ¡Amarrate la camisa! ¡Amarrate la camisa! ¡Amarrate la camisa! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Eh! 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 ¡Haga lo mismo que Tony! ¡Haga lo mismo que Tony! ¡Eso! ¡Eh! 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 ¡ Cicleta, papel de alias por todas las ticletas, pero si estos dos huevitos ya se enfojan y me salen las brasas Verga, casi me voy yo para la pica tambien Gozala, gozala, siente el aire así, ay que rica Eso es Me mueve sin miedo Es una ladrona Genial Sigue, 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 sigue Sigue, sigue, sigue Como es tu bici escúchame Esa va, esa va Esa va Ay, ay Agarré la pinga, agarré donde no hay una canción Dale, dale, sigue, 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 así mismo Dale, come el pie, dale, come el pie Diego, esto es lo que es Dale, siga, 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 siga Escuchan a piedra Dale Esta graciado Para que carajo me ofrecía ser mandado Dale, maneja, maneja Ok Puta madre, vale todo el rap Te por andai de traido, me robaron con pistola Porque si doy en carro No cuenta Nada para yo leer sola Si, si, se cagó No quieres que te lo diga Tienes que dérmelo antes Si, dérmelo antes Dime para acá, pero lo acabo de encontrar Que la rompiste con esta Yo también la rompí con esta Hadeo Valdía, si que la rompiste con esta Que la gente siempre se goza de tus parodias Solamente viendo como para el infinito Soñando Así, pon el brazo y recuéstate Eso Amas el sol Al que te estés calcinando Porque usted nos puede pedir una foto con este más masculino Si le puede tirar el rebotador y caminar conmigo Si allá ve Ahí voy Igual no las lees y nosotros las cantamos Quiero ser maestro Pokémon Que es solo contigo Llegó 3 horas dando vueltas así Ya lo que se mata No, no, no No, 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 no Si me sale la Para ver si estos dos huevitos Ya se empollan Y me sale Lo que es como la prefería Y me sale ¿Cómo la prefería? Fijate a mette un Poca bicicleta Para pedalear por todas las cincas Cincas Cintas costeras Cintas costeras Me sale la brazo un snorlax Genial Prenta, 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 prentame tu poque bicicleta Va a pedalear por toda la cinta costera Va a ver si es todo muy violento Papá que nada va a ser pinada Me sale la brazo un snorlax Genial, vamos a hacer la vuelta Pero ya no tiene fulcro comprado Me hubiera quedado fulcro en lo anterior también Viene en la siguiente Que si me voy en auto Carro, auto Dice que hay uno que no tengo en esta zona Pero ahora piensan que soy Porque le cambiamos un poquito de abajo Soy una ladrona Dice que hay uno que no tengo en esta zona Pero, pero, pero ahora piensan Que soy una ladrona Dame, recuerdo la melodía del Pikachu evolucionado Ok, vamos a meterle un poquito de intención a esto Porque es como que el mejor chiste de todo de la vaina Es una bici buscando un huevo empollado Quiero ser maestro porque el huevo Me compré tan pobre cargador A ver si Suscríbanse a este canal porque estamos super inspirados trabajando bien en nuevas parodias Quizás venga algo de Suicide Squad Dejen en los comentarios lo que quieren que juegue Haga, responda, lo que sea Tengo muchas ideas de mis comentarios Muchas, muchas gracias a mi equipo A ustedes por este apoyo A los medios que nos han compartido y que no han resubido el video Sino que han copiado el link A los que han resubido el video Crean en ustedes porque cuando empece esta vaina yo pensé que la iba a dejar tirada Y que va brother, este va pa' arriba ¡Aplauden! 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 Aplauden!